¡Suscríbete al canal! Teníamos misiones de buscar a alguien que nos mandara las runas, encontrar tres o más runas, encontrar a alguien que nos pueda entrenar, buscar al sin rostro este y encontrar siete glimmers y encontrar el camino a tal sitio. Venga, embarcar. ¿Dónde vamos? Arriba, izquierda. Pasaje Oak. Las montañas... No, Shrine Mount. Y Hiko Willwood. Bueno, hombre, se va para arriba. Vale, riesgo bajo. 25 de oro, una nueva área. Historia, objetos... Esto es parte de la historia, dice. ¿Esto? Esto no es parte de la historia. Voy a seguir la historia luego. Voy a explorar todo lo que pueda. ¡Ey! No he elegido objetos, me he olvidado. ¡Uh! Otro reloj de arena. Vale, eh... Tú... Cargabas el especial. ¡Hostias, qué leche, ¿no? Tú cargabas lo que tienes que cargar. Y tú la defiendes a ella. O a él. ¿Qué era? No me acuerdo. ¿Cuánta vida tiene? Siente vida. Vale, puedo hacer esto. ¡Ey! Que puedo darle cargado, ¿no? No me ha dejado cargar más. Vale, dale poder a él. Este va a reventar cara. ¡Pum! Dragon Punch. Tío, ¿por qué me están aniquilando a este señor? ¡Ey! Está un poco alto el juego, ¿eh? Un momento. Creo que ahí está bien, ¿no? Ah, vale, vale. A ver, si uso esto... Tenemos dos turnos, ¿no? Cúrate. ¡Uf! Este tío es una bestia. Oye, ¿eso de riesgo bajo o...? Mis cojones. O sea, me están reventando. Vale. Riesgo bajo, dice. Me están aniquilando, loco. Detenados un minuto. Lo hemos encontrado a los otros. Vale, que se han perdido o se han unido a otro... Parece por decirlo en alto. La batalla contra el malo aún no ha terminado. Necesitamos un plan. Ya he pensado en ello. No podemos afrentar otro fracaso. Necesitamos cada glimmer que podamos encontrar. Cada objeto de poder. Cada pequeño trozo de conocimiento, ¿no? Y mucho más importante. Tenemos que encontrar a otros como nosotros. Dices... ¿Piensas que hay alguien ahí fuera? Bueno. Aún estamos por aquí, ¿no? Otros como nosotros. Nueva misión. Recluta a dos más héroes para la party. Joder, como vuelan, ¿no? Tranquilo. Espabilado. ¿Cuánta vida tiene? 110. 70. Vale, mata a una unidad que no sea boss. Es verdad. Incrementa el poder de ataque durante varios turnos. Defiéndela a ella porque nos están... Vale, espérate. Sube de nivel, ¿no? Bien. Dios, lo que pega este, chaval. Ponga, a tu casa. Vale, motivation up. Está tan roto el monje. Pero es que es un desfase. Buen trabajo. Hay que usar los ítems, ¿eh? Creo que ya se empieza a complicar esto, la cosa. Esto es el glimmer, ¿verdad? O sea, el dinero es el glimmer. Podemos hacerle un día más. Vale, estamos en las montañas. En las montañas tenemos... Puedo enviar a alguien... A las viejas minas. Por ejemplo, a ti. Vale, sí que no podemos ir a ningún lado si solo somos dos. Gente, creo que está muy alto el juego. Y lo peor es que no puedo, eh... Es que tengo que bajarlo de aquí. O sea, tengo que bajármelo de aquí y lo he bajado en el OBS. Porque no puedo bajar el volumen. No puedo bajar el volumen, tío. A ver, embarcar... ¿Esto qué era? No, no puedo ir a ningún lado. Tengo que darle a descansar por un día. Gastaré uno de comida, no pasa nada. Pero al menos llegan los otros dos ya con las cosas, ¿no? Han vuelto, sí. Sifco ha regresado. Siete de comida y... Bueno, una de experiencia. Está muy bien. Y este con dinerito. Las misiones siempre se completarán de forma exitosa. O sea, no hay ningún... No hay ningún margen de... De perder. Emmerar a todos los enemigos con gas. Esa es motivación. Motivación igual es hasta mejor que la poción, ¿eh? Porque el ganar motivación, de hecho, es mejor que la poción, creo. Vale, aquí tenemos... A un boss. Bueno. Bueno, boss. Es un combate, ¿no? Yo asocio calavera así, muy tocha, muy... Que da miedo. Con boss. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Estos qué hacen? Marca un objetivo y le reduce la armadura. Y en sí mismo, ataca todos los objetivos... Con un rayo... Mortal. Eso de que ataca todos los objetivos con un rayo mortal... Como que no me inspira mucha confianza, ¿eh? ¿Qué es ese daño? ¿Qué es ese daño? Vale, al menos mato a uno, ¿no? Vale, uno menos. ¿Qué? Vale, uno menos. Vale, va a marcar a este. Me da igual. ¡Pum! Vale. Dios, me han reventado a la... Bueno, toma. Una runa. ¡A Runstan! Toma, esto es para él. Perfecto. Bus de armadura. Listo. We are done here. Hostia, con los ojos esos. He tenido que usarlo, ¿eh? He tenido que usar el reloj ese. O me reventaban la puta cara. Es que me reventaban. Unas descubiertas. La runa armadura de este tío. Incrementa la velocidad o incrementa la armadura. Velocidad tengo 35. ¿Y con esto? Bueno. ¿Igual es mejor armadura? No. No sé. Me gusta que sea rápido. Pero la velocidad es un poco irrelevante, ¿no? Voy a ponerme un bus de armadura mejor. Irrelevante no es. ¿Vale? New service. ¿Vamos por aquí? Irrelevante no es. Porque me gusta que sea rápido. Más rápido que el enemigo. Pero bueno, al final voy... Voy a atacar. Está caliente aquí. Espero que no sea una emboscada. No puedo imaginarme luchando en este calor. Al final llegáis. Oye, el maestro Yi, ¿no? Un poco mamadísimo con un mazo. Stalin no sé qué es. Venita mi forja. Tú, el herrero. Así que esa es tu forja. ¿Sin horno? Tú eres el horno. Donde forjo runas de poder. Para forjar un arma, una espada, no sé cuánto. ¿Quieres decir las runas de poder? Ok. Silencio y escoged. Bueno, basta, cállate ya. Vale, pues completa. Vale, ¿cómo hacemos esto? Clican un héroe para mejorar sus habilidades. Ah, vale. Sus runas de habilidades o comprar nuevos slots de runas. Cuesta mil. Cuesta mil. ¿No tengo mejorado el boost de ataque en Cisco? Igual debería dar un slot a Efren para poder llevar las dos. Cinco, seis. Cinco, seis. No sé qué hacer, ¿eh? ¿Compré un slot de runa? Es que un slot de runa puede estar bien. No sé perder el tiempo. Cada vez que salgo y no le doy nada, se enfada. Vale, pues ya está. Hostia, bueno. No sé cuáles son las intenciones de esta criatura. Parece que nos esperaba, ¿no? Hay mucho poder en esas runas. Veamos cuánto. Vale, perfecto. ¿Y ahora cómo puedo visitar al herrero? O sea, ¿yo puedo venir sin más? ¿O me lo tengo que encontrar? O sea, ¿me lo tengo que encontrar sin más? Mejora runa al máximo nivel. Joder, tío. No me pides tú ni nada. Parece que sí, ¿eh? Las montañas de Sá. La armería de Moorfolk. A ver. Vamos a ponerme una poción aquí. A ver, vamos a ver. Vamos para allá. Coño, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Odds. ¿Este quién es? Golpear. Convierte un aliado en un verdadero campeón. Y llama refuerzos. Vamos a ver, esto es un poco locura, ¿no? Eh... Curse de Skull. Vale, para tu casa. Todas las estadísticas aumentadas. 60 de ataque. ¿Tú estás borracho o qué? No le puse las runas, ¿eh? Al... 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 Al Sifco. Mmm... Protege. Carga. Bueno. Le he quitado 6. ¿Cuánto armadura tiene este? 50. Tiene casi lo mismo que este. Vamos a ver, esto es una locura. Vale, se le ha roto el buffo. Dale poder. Cúrate, ¿eh? Porque te están reventando. ¡Oh, es verdad! ¡Que llama refuerzos! Tengo que ir a por él. Voy a por él, ¿eh? Vale, un poco de motivación. Dios, vaya hostia la he metido. Creo que le mato, ¿no? Antes de que me pueda volver a atacar. Sí. Buena, 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 buena. Ni tan mal, ¿eh? ¿What? En una no había nada, creo. ¡Hostias! Esto es como la poción, pero en área. Para todo el equipo. ¡Vámonos! ¡Qué guapo! Creo que hice bien mejorando la calavera. O sea, utilizando la calavera. Para quitarme a uno de los hats. Porque no veías, chaval. La paliza que me han metido, realmente. Y tres descubiertos. Pergamino de curación. Gracias. Vale, eh... Puedo bajar. Short journey. Riesgo bajo. Oro. Interrogante. Runsmith. El forjador de runas. ¿Cuánto dinero tengo? Un momento, espérate. Tengo que poner la runa a este. Runa de ataque. Le aumenta en cinco, eh. Está muy bien. Si tuviera mil... Para ir a por el runesmith... Voy por aquí. Voy a volver por mi... Por donde vine. ¿Y este zombie? ¿Tan tonto? ¿Y este? ¿Y el bobo este? Un barrio equivocado, ¿no? Ah, vale. Que son varios... ¿Y este? ¿What the...? Un nuevo personaje. Stay back. Alejaos. Estas cosas son peligrosas. I got this. Lo tengo. ¿Qué? Eh, 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 eh. ¡Muerte! Por otro lado. ¿Puedo ser de ayuda? ¡Vamos, que sí puedo ser de ayuda! ¡Ataque en área! ¡Ataque en área! ¡Ataque en área! ¿Puedo atacar el de atrás? Sí que puedo, vale. Vale. Ese está muerto ya. Pues tú... Carga un poco. Defiende... Defiéndela a ella. Hostia, me envenenan. Dale poder a ella. Ah, pero no que no forma parte de mi equipo por ahora. Es un NPC sin más. Vale, vale, vale. Yo me imagino que si acabó el combate... ¡Puma! Si acabó el combate sí que se unirá a nosotros, supongo. Está casi muerto ya este, eh. ¡Puma! ¡Qué guapa! ¡Ey! No está mal. Por suerte que pudimos ayudar. ¿Pero quién eres? Mi nombre es Zu. Quemo cosas que no me gustan. Como esos pobres bastardos de aquí. Como ellos. Escuchar. Estoy limpiando las runas de estos huesos caminantes. Dejaos caer por allí, supongo. Si estáis cerca, ¿no? Podemos hacer un buen, buen trabajo juntos. Seguro. Lo tendremos en mente. Eh, pero no te vayas, Zu. A ver, voy a hacer una cosa y es... Gas para todo el mundo. ¡Dios! Vale. Creo que tengo que matar al ojo primero, ¿no? Es que el ojo ataca en área, tío. De hecho, voy a atacar con el Power Strike este. Vale, uno menos. No importa si me gasto la motivación, ¿vale? Me parece mucho más importante matar a esta gente. ¿Cuánta vida tiene? 21. ¿Quién es el siguiente? Es él. Hostia, es que me lo puede matar, ¿eh? No lo ha atacado. Vale. ¡Me lo ha matado! Vale. Héroes derrotados se recuperarán si ganas la batalla, pero quedarán heridos. ¿Sabes por qué ha muerto? Por gastarme tanta motivación a atacar. Si hubiese subido de nivel, se recuperaba toda la vida. A ver. Un poco más. Mira, aquí está. Herida. Eh, para él. Conocimiento antiguo. ¿Qué será la herida? Tío, por favor, dejad de atacarle. A ver, defiéndele, porque le están machacando. Ahora la van a matar a ella. No tengo más. Pero vamos a ver, tío. Defiéndela. Vale. Ahora, mejor. Así que no hay una forma de alterar el ataque del enemigo. Todo en plan de atacame a mí, atacame a mí. ¿Sabes? Toma, motivación. Perfecto. Vale. Nos lo pasamos ya. ¡Ah, no! Pero viene el objetivo de moverse. ¿Y esas cadenas de dónde han salido? 175. Pero creo que matará a estos porque le protegen. Bueno, da igual. Voy a atacarle a él igual. Deficiéndela a ella. Boostearé a él. Bueno, no quita tanto. Ella está a punto de subir de nivel, ¿eh? Vale. Incrementa velocidad y ataque. Vale. Motivación. Perfecto. Lo necesitaba. Ahora me están matando a este. Vale. Ataque de motivación. Puma. Apabilado. Buenísima. ¡Uf! ¡Juli! Cada vez está más complicado esto, ¿eh? It's fine. Hemos matado un montón. Bastante dinerito. Lo que pasa es que si cada mejora de slot me vale mil... Unas descubiertas. ¡Está hecho polvo! ¡Mira la cara! ¡Está hecho polvo! ¿Cómo le quito eso? ¿Qué es esto? Permite usar las cuentas sagradas, ¿no? Para mejorar las estadísticas y curarse a sí mismo. Pues igual es mejor esto. Voy a probar eso, ¿eh? Lo de las cuentas sagradas esas. ¿Cómo? ¿Y cómo...? ¿Puedo sugerir que nos tomemos un día? Tenemos heridas y suministros para la noche. Vale. Pues voy a enviarte a ti, que estás sano. Y voy a enviarte a ti. Y descansamos un día. El que está herido, yo creo que se cura, ¿no? La mañana llega muy pronto. Morning comes too soon. Vale, se le ha curado eso. Mission complete. 5 de curación. ¿Y esto qué es? Un objeto. 3 de comida. Ok, pues hay que buscar... Ayuda a Zu a limpiar las ruinas de los no muertos. Pues voy a ir allí. Porque igual podemos ganar a Zu, ¿no? New party member. Let's go. Vale, ¿qué nos ponemos? ¿Esto qué era? La ejida. Riesgo medio. Pero bueno, si Zu se nos une, seremos 4. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cuál es el plan? Limpiar la mayor parte de este lugar, ¿no? Ah, no. Que ha limpiado la mayor parte de este lugar. Pero algo queda por ahí todavía. Algunos guardias, no sé cuánto. Hay que acabar con ellos. Vamos, Zu. Márcatelo. ¡Distraerlos! Se adelanta. Ella a lo suyo y nosotros, pues venga. A lo nuestro. Ah, pero eso... Hostias. Hostias, meten mucho, ¿eh? Vale, se cura a sí mismo. Incrementa las estadísticas para esta misión. Solo hay friend. Estadísticas más 2. Eh... 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 Lol. Eh... ¿Cuánto quitará esto? Pues hace dañito, ¿eh? Hace dañito. Be gone. Igual tuve que guardar el... El motivation up para el siguiente combate, tío. A ver que está siendo Zu. Es un boss, sí. Un mega boss. ¿Necesitas ayuda? Por supuesto. Se siguen levantando, dice. Go away. Manteneos lejos. O fuera, ¿no? De aquí. Hell yeah. ¿No te vio tiene? 174, tío. ¿Dónde vas? ¿Qué levanta más? ¿Qué levanta más? ¿Qué levanta más? Me tuve que haber guardado el ataque de este tío en área. ¡I'm ready! Vale, eh... Voy a por él, eh. ¡Madre! Me tuve que haber guardado el ataque en área, gente. Pero vamos, ¿qué voy a saber yo? Dale poder a esta muchacha. Vale, creo que he hecho bien. Dándole poder a ella. Toma. ¿Cuánta vida tendrá ella? Sigue defendiendo. Eh, no me la maten tampoco, eh. Vale, estupendo. ¡Ganamos! ¡Uh! Let's go. Y quedaos muertos esta vez. Eh, me encanta trabajar con vosotros, chicos. ¿Por qué sigues limpiando estas ruinas? Dice que es importante. Bien, escuchad. ¿Algún día? ¿Cómo? Un día, eh... Regresar aquí, ¿no? La gente... Ah, vale. Algún día la gente regresará a este lugar, ¿no? Necesitará que esté... Este lugar. Para hacer sus cosas. Supongo. Admirable. Sí, o sea, que la gente que ya no está... Algún día volverá aquí... Pues más vale que esté esto limpio, ¿no? De... De basura infecta, zombie. Tiene otros lugares que... Que revisar. De hecho, te iba a preguntar si querías unirte a nosotros. ¡Qué dulce! ¿Qué ha dicho? ¿Que no juega en equipo muy bien? ¿O qué...? ¿Qué ha dicho? Misión completada. ¡Estoy forrando! ¡Hostias! Pues sí que podría ir al vendedor de... Al forjador de runas. ¡Ojo! ¡Mírala! Hostia, pues que ahora me consume cuatro. Pues esta tía me flipa. Y me gusta mucho más que este, bobo. ¿Qué es esto? Es exactamente donde tienes que ir, Zu. Tengo varios lugares en mente. ¿Qué es esto? Embarcarse en esta misión cuesta siete glimmers. Gana dependiendo en progres. Pues a mí me gusta más esta chica que este. La verdad, ¿qué quieres que te diga? A ver las habilidades de... De ella. Es que les prenden llama a todos. Es un ataque de área. Mola un montón. ¿Esto es una bomba a un compañero? No te creo. Cauterizar. Aplica quemadura a enemigos atacados por los aliados. Me parece que está tocha esta tía. ¿Qué hacemos? Riesgo medio. Riesgo alto. Va, riesgo alto. Me la juego, chavales. ¿Los glimmering es el dinero o la comida? Yo diría que... Bueno, ahora diría que es la comida. Perdón. Perdón. Son tres pisos. Vale, tengo que matar a estos tres. Así que voy a usar la égida. Vale, usar cauterizar. Blaze. Qué poco. Vale, tendré que usar cauterizar. Dios, 28. ¿Cuánta vida tienen? ¿Qué hago, gente? ¿Qué hago, gente? ¿Qué hago, gente? A ver, veneno. Vale, el siguiente turno utilizo el prisma. Igual puedo hacer algo con el prisma, eh. ¿Qué hago, gente? ¿Qué hago, gente? ¿Qué hago, gente? Me la van a matar a ella, tío. Vale, motivación. Bueno, dejadme atacar, ¿no? Vale. Bien, papá. Vale. ¿Cuánto le quitará el fuego? Hostia, chaval, la que está comiendo el pobre Uff, motivación ¡Qué bien llegas! ¿Cuánto poder tienes? ¿Y si le doy el poder a ella para que ataque en área? Al menos hará un poco más, ¿no? Vale, muerto Defiéndela a ella ahora A ver ¿Cuánto haces? Mucho mejor, ¿no? Buah, mola un montón Este personaje mola muchísimo, tío Atacar en área mola un montonazo Hala, otro muerto Hala, tu casa Está muy rota esta tía Toma, piedra de poder Let's go Ese no sé quién es Ah, bueno, era ella, ¿no? Creo que era para ella, la runa It's fine Dios, chaval He tenido que utilizar Tres objetos Pero me han dado trescientos y pico de... What? Estoy satisfecho Minus cuatro Runa descubierta Eso es para ella, creo, sí Incrementa el atributo especial Atributo especial Casi no lo uso Tenemos suficientes climbers Para intentar alcanzar el... Pues eso, el overskill Esta es la misión principal Puede ser Esta es la misión principal, creo Furia troll Vamos aquí A ponerme los ítems que me quedan Por si acaso, más que nada Hagamos esta misión Este está un poco P, ¿no? ¿Cuánta vida tiene? Doscientos Vale, cauterizar mejor Dios, vaya leche Once Le doy el... Si le doy esto... Espera, te tiene mucha armadura, ¿no? Es que no quiero dárselo a ella No vale para nada, creo Dárselo a ella Y este tampoco le va a quitar nada, seguro Dios Setenta y dos Setenta y dos Está bien Hostia, se va a curar un montón, ¿verdad? Veintitrés Doce ¿Qué mal es? Vale Carga poder Treinta y dos Veintiocho No sé si usaré esto Porque me va a atacar Y me va a matar una de las dos Quinientos de motivación Voy a subir el nivel Y tú proteger aquí Creo que es mejor el cauterizar Que atacar normal Cuando hay un solo enemigo Porque yo le ataco Y con el cauterizar ¿Sabes? Le ataco Tira cauterizar Perfecto Sí Cuando es mono target Es mil veces mejor cauterizar Vale Estupendo Bien, bien, bien No ha sido tan difícil Dinerito Que guapo, tío Me gusta mucho este personaje Mucho más que él Eres un feo En fin Yo creo que está por aquí Bastante guapa el episodio, ¿no? Podríamos hacer esto Pero esto lo dejamos ya Para el siguiente episodio, gente Va a estar guay No sé lo que es Igual es parte de la misión Embarcarse cuesta 7 The Endless Quest La misión infinita El camino hacia el lugar este Es que no sé cómo traducir esto ¿Cómo se traduce esto? Overlord Keep Faceless En fin Espero que os haya gustado el episodio El juego me está molando un montón Y cada vez que lo veo más complejo El problema es que la comida La comida me parece un problema, ¿eh? Porque si tengo 4 héroes Y hay 8, creo O sea, después los tengo aquí Y me van consumiendo 8 Cada vez que llego No es un problema eso Espero que os haya gustado el episodio Hasta el siguiente Chao No es un problema Le gün No es un problema